Todos suban con cuidado No se vayan a golpear Y agarren un buen asiento Que vamos a Michoacán Esta es la primera vez Que me hiervo ya a volar Michoacán no queda lejos Pronto vamos a llegar Pues ya no están esperando Los compas para pistear Ya se me queman las manos Por mis armas disparar Acuérdese usted mi reina Es la que me va a ayudar A volar este aparato Que apenas voy a estrenar En mérito las charandas La vamos a festejar No más diga que le falta Yo la quiero con placer La belleza que se carga Es una bella mujer Festejando su cumpleaños Nos vamos a amanecer No quiero ser presumido Llegar a quien me ha costado Por eso invité a mis compas Que tanto me han ayudado Solo quiero que disfruten Porque el que me anda alterado No más con esos suspiros No se vayan a alterar Y piensen que andan abajo Y empiecen a disparar Y te lo hacen sus cuernos Y esperen hasta bajar Mejor bájenme al tequila Y ya paren esa bulla Con tantas bellezas compas En la luna y a esa altura Se ve que las damas quieren Cada uno agarre a la suya Póngase los cinturones Que ya vamos a bajar Escóndate bien sus armas Que nos van a revisar Acuérdense que a la ley Tenemos que respetar Hala, ha ha Ya, right Gracias por ver el video.